Buenas tardes mi público maravilloso, estamos transmitiendo hoy desde el programa La Cápsula nuevamente con tips importantes para conservar nuestra salud, para que mejoramos nuestros hábitos de vida, para que seamos más felices. Entonces hoy queremos hablar de una enfermedad y el que hablemos de la enfermedad implica más bien orientar hacia el punto de la prevención. Entonces hoy vamos a hablar de algo importante como el hipo y el hipertiroidismo, o sea, las enfermedades de la tiroides. Empecemos por decir que la tiroides es una glándula que queda a este nivel, o sea, queda aquí donde está la tráquea, en la parte de adelante de la tráquea es una glándula muy pequeñita del tamaño de una nuez en forma de mariposo. Queda en esta parte como donde los hombres se pondrían el nudo de la corbata, ahí más o menos queda situada. Entonces la glándula tiroides produce una hormona importante que es la tiroxina. Esta hormona regula todo nuestro, parte de nuestro metabolismo, inclusive el hecho de que tengamos calor o tengamos frío, la temperatura, inclusive tiene que ver con el peso corporal. En programas anteriores hablamos un poquito como la parte de diabetes que también está un poquito asociada con esa parte metabólica. Y la tiroides tiene una función muy especial en todos, absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando hay baja producción de hormona tiroidea, entonces, ¿por qué se da esto? Porque muchas veces, por cualquier circunstancia, una baja de la hormona tiroidea se producen unos síntomas que muchas veces se pueden confundir con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, la persona se siente cansada, siente que su metabolismo está muy lento y esto es a todo nivel. Entonces, hay estreñimiento, hay inclusive resequedad en la piel, caída del cabello, el cabello se torna delgado, se torna quebradizo y muchas veces lo asociamos con otro tipo de enfermedades. Pero realmente, lo primero que hay que buscar es si hay problemas en la tiroides. O sea, si nuestra tiroides está funcionando mal y está produciendo o mucha hormona tiroidea o muy poquito hormona tiroidea. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay problemas de sueño. Cuando hay el entencimiento en general de toda la función corporal, hay que buscar qué está pasando con nuestra tiroides antes de ir a otras enfermedades. Básicamente, entonces, hay que hacer una medición, que eso lo hacen en un laboratorio clínico, de la hormona TSH. Entonces, cuando la hormona TSH está aumentada, generalmente hay hipotiroidismo. Y cuando está muy bajita, generalmente hay hipertiroidismo. Pero eso no nos concierne. Lo importante es que no nos automediquemos, que no vamos a tomar otras cosas, ni antidepresivos, ni otras cosas, sabiendo que el problema real puede estar en la tiroides. La medicación que se utiliza es una hormona que es sintética y que va a reemplazar la hormona que no está produciendo nuestra glándula. Es la levotiroxina. La levotiroxina es una, digamos, una sustitución, es una hormona sintética que normalmente tomamos y hay que tener mucho cuidado cómo se toma. Debe ser siempre en la mañana, en ayunas, con medio o un vaso de agua. Debe siempre protegerse de la luz, del calor, porque la hormona es muy sensible a estos. Entonces, hay que siempre tenerla en un lugar oscuro, en un lugar bien guardado, sin que le afecte el calor. Y siempre tomarlo en la mañana una hora antes de tomar nuestro alimento. Entonces, más o menos es una hora. Eso es importante y generalmente cuando consultemos a nuestro médico, él nos va a recalcar en este tema. Entonces, cuando usted tiene problema de tiroides y toma medicamento, la hormona sintética, simplemente lo que va a hacer es volver a normalizar la función del organismo. Entonces, es muy sencillo. Es simplemente tratar esto y obviamente asociarlo a hábitos alimenticios saludables, a ejercicio, a una buena función vital, a hacer las cosas que nos gustan, como les he comentado mucho en nuestro programa. Hablamos del hipotiroidismo, pero resulta que la hormona puede estar aumentada también. La tiroides puede producir una cantidad excesiva de hormona tiroidea. Entonces, en este caso, el hipertiroidismo, que es un aumento excesivo de la hormona tiroidea, está circulando por nuestro organismo. ¿Qué pasa en estos casos? Las personas tienen síntomas, ustedes recuerdan que hace un tiempo se hablaba del bocio o coto, que es como un crecimiento, un aumento de la glándula tiroides y se ve como si estuviera crecida la manzana de edad. Entonces, eso se llama coto y en muchos casos se da el crecimiento de la glándula. Síntomas, realmente temblores, un temblor inclusive en las manos, en las piernas, ahí se encalambran tanto los brazos como las piernas, hay aumento de la presión arterial, hay un aumento en general de las funciones del organismo. Es todo lo contrario del hipotiroidismo, que todo está enlentecido. En el hipertiroidismo están las funciones aumentadas, inclusive muchas veces la función intestinal, digamos que no hay diarrea, pero sí hay excreción, las heces son blandas y son más frecuentes. De pronto entonces hay un aumento de las funciones en general. Los ojos, otra cosa muy normal en el hipertiroidismo es la exaltación de los ojos, o sea los ojos como brotados. Es otro síntoma que puede identificar también a las personas que tienen este tipo de enfermedad. Bueno, entonces tengamos, estemos muy atentos, sin embargo muchas veces algunos síntomas son comunes al hipo y al hipertiroidismo. Lo importante es hacer una medición por laboratorio de la hormona tiroidea en sangre. Entonces ahí nos podemos dar cuenta realmente si es problema de función de la tiroides. Bueno, les agradezco muchísimo, estos son tips más o menos para que tengamos en cuenta. Recuerden siempre contactarnos por nuestro canal Zona 6 TV, Slash La Cápsula, allí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones. Muchísimas gracias, una feliz tarde.